Personal especializado de la unidad del vivero municipal, esta mañana realizó labores de reposición de plantas ornamentales en el Parque Central El Libertador. Vamos a hacer estas actividades el día de hoy y mañana y con todas las plantas que trajimos de la parroquia Nayón para hacer esta reposición, ya que el ornato es el envejecimiento de la ciudad y del Parque Central para el bienestar de toda la ciudadanía. Este importante sitio público que tiene la urbe guarandeña ameritaba una pronta intervención, toda vez que por las festividades del carnaval se deterioraron y fueron destruidas muchas plantas que adornaban las jardineras. Estamos haciendo la reposición de cuatro variedades de plantas, por primera vez tenemos esta variedad de bugambillas, azaleas, pensamientos y también otra variedad de leches que vamos a complementar. Las plantas que por las festividades del carnaval se habían destruido, pero tenemos en esto en el vivero municipal y esas plantas van a ser cambiadas. Estos trabajos de reposición se realizarán en otros parques y áreas verdes que tiene la ciudad en el transcurso de la semana. Y no solamente en este parque, también en otros parques, también ya lo venimos realizando la reposición e incrementando nuevas variedades también. El vivero municipal no solo produce una gran variedad de plantas, sino que actualmente ofrece a la población hortalizas orgánicas. La cosecha lo hacemos los días jueves a partir de las 11 de la mañana y esto se va a la comercialización a las 2 de la tarde, los días jueves. También la misma ciudadanía conoce la calidad de productos que tenemos y lo bajan a adquirir en el propio vivero. Tenemos la variedad de brócoli, coliflor, rábanos, remolacha, lechuga, hierbitas, rábano, por el momento. Esta área municipal cumplió una acertada labor en beneficio de la colectividad guarandeña. Con cámaras de Cristian Gutiérrez, reportó Víctor Hugo Poma para Canal 5, Televisión Municipal.